Y esta semana hemos organizado junto al Círculo de Periodistas Agropecuarios de la Provincia de Córdoba un conversatorio con los dirigentes de las entidades rurales a nivel nacional. Pasó el 9 de julio y ahora qué? El gran desafío de las entidades rurales ante la coyuntura política y económica de nuestro país y del sector. Este es el primer informe. El gran disparador que lanzamos desde el Círculo de Periodistas era después del 9 de jota que, bueno, justamente en San Nicolás hubo una proclama de varios puntos, 8 puntos, gasto público, exportaciones, propiedad privada, etc., etc., presión impositiva. Y en las últimas horas se conoció una carta abierta a los poderes del Estado de una serie de organizaciones, autoconvocados, sociedades rurales. En esa carta abierta a los poderes del Estado hay un eje y mencionan que el diálogo que por ahí propone el gobierno es una práctica dilatoria. Esta nota es bien clara de que esto trasciende puramente el campo. Que después está dirigido a todos los órganos del gobierno y me parece muy bien, porque en esto tenemos responsabilidad todos. Los gobernadores, los legisladores provinciales, los municipios, no solamente el presidente, aunque claro, el presidente es el que tiene hoy por hoy la mayor responsabilidad. Así que desde ese punto de vista me parece que es una nota que canaliza las inquietudes que en San Nicolás se presentan. Que después se haga esta observación de los 20 días y de cómo seguimos, bueno, es otro desafío. Que yo se los plantee en el discurso que di en San Nicolás. Cómo seguimos unidos, el campo y la ciudad, la producción y la industria. Porque tenemos problemas comunes los comerciantes, las pymes, los emprendedores, los jóvenes. Si el gobierno no tiene una visión clara del daño que está generando, cuidado porque vamos a ir a un país con muchos problemas. Y si no tiene la suficiente capacidad como para, digamos, dialogar, como para llamar a los sectores comprometidos con esto, sin ninguna duda hay que llamarles la atención a través de las medidas que hemos visto en San Nicolás, a través de las medidas que se están viendo en este documento, donde claramente se está haciendo un diagnóstico muy certero de lo que pasa. Tal vez, como decía recién Elvio, no compartimos de alguna manera las amenazas o el final de estos documentos. Pero no cabe ninguna duda de que el diagnóstico es muy claro. Y es muy claro no solo sobre el sector agropecuario, sino, repito, sobre lo que estamos viendo. El impacto en toda la cadena de la vida, si se le llama así. ¿Se sienten que, como en los términos del fútbol, le han marcado la cancha a los productores autoconvocados? Bueno, ahí Nicolás levantó la mano. O sienten, y a Chetani también, o sienten que los productores autoconvocados tienen que trabajar con la mesa de enlace y la mesa de enlace con los productores autoconvocados. ¿Tiene que ser unida y vuelta? Por supuesto, por supuesto, Carlos. Tiene que ser unida y vuelta de esto. Los productores autoconvocados somos pares. A nosotros hoy nos toca estar presidiendo una entidad, pero dentro del grupo de autoconvocados hay un montón de productores que están en ese equipo, pero que son muy institucionalistas. Así que, por lo pronto, a tu pregunta clara, respuesta clara, no, ningún tipo de presión, ningún tipo de presión. Sino que a veces la forma de encargar las cosas o de ver las cosas, cuando a vos no te toca estar liderando una de las instituciones de la mesa de enlace, por ahí lo ves de otra manera, y nosotros, los dirigentes, tenemos que adecuarnos a ciertos momentos, a ciertas circunstancias, por las acciones que, independientemente de las entidades o la mesa de enlace, viene realizando con los diferentes temas. Así que, no, por lo pronto, nosotros, yo, cero presión, al contrario, me nutro día a día con los cambios de idea y las diferentes posiciones que toman los diferentes productores. Sí, no, con respecto a esta pregunta, sinceramente, cuando uno no tiene temor de lo que está haciendo y sabe claramente que no está traicionando a sus propias bases ni a ningún productor, no tiene ninguna presión, al contrario, se siente un respaldo, obviamente, nadie nos marca la cancha. A mí no me la marcan algunos de la interna que salen a agitar banderas dentro de federación, no me la van a marcar de afuera tampoco. Y, obviamente, que sí tenemos que buscar coincidencias con todo el mundo para que un frente tan amplio, tan fuerte como el sector agropecuario se consolide, se unifique, y detrás de una misma defensa que es nuestro desarrollo, nuestro progreso, el cuidado del entramado rural del interior del país, y el respeto por las autoridades, pero pidiendo el respeto de las autoridades hacia el sector agropecuario. En ese camino vamos a estar siempre trabajando y caminando con quien sea. Y, obviamente, que dispuestos a integrarnos y a sumar a todo el mundo. Ninguno de nosotros se siente presionado por los autoconvocados. La diferencia es en la metodología que se quiere llevar adelante para conseguir esos objetivos. Y les diría que, bueno, seguramente los autoconvocados tienen una metodología diferente a la nuestra, donde probablemente no exista la vocación de diálogo o la paciencia para el diálogo que tenemos las entidades. Con esto quiero decir que cada uno ocupe su lugar, pero que ninguno empuje al otro sector a un lugar que no le corresponde.